El 11 de los Judas Vamos a comenzar a abrir las ruedas señoras y señores Y hoy quiero saludar a mi amigo el famoso Borinquen La gente que le gusta la música bonita Las torres que bailan el día de hoy Música memoriculada Vamos a ver la pareja Estas son las ánimas Estas son las ánimas Dice el alma Vámonos Vamos a ganar pareja Dice Sabrata 315 Para todos los famosos Peca, el papicante Omani Y todos los CPG le mandamos un saludo El enano de San Andrés Y sus tres amores Y la anquileta Hoy con mucho cabillo Dice le mandamos un saludo especial Vámonos El famoso Cometín San Pablo del Morte de la Escala La Bella Vámonos Y hoy le mandamos un saludo especial para peluches Peluches de guerra Con mucho cariño para Carpitería del Calor Y carnal el famoso chino Morales Congas Cristo Nemo Y la pequeña Lancha Dari Samori Y la pequeña Gabi Zabraza Se más acerca en Peche Los Judas Todo la banda El Estado de México le mandamos un saludo especial Producción de Suma Y la opción de la doble Todo la banda la opción del Potecito Todo la banda Burra Paco Patita de la 315 En Zambas Unidas con San Naciones Ya de hoy Vamos a agarrar pareja Se llama Ahí Le mandamos un saludo especial para ese maldito enano Desde San Anitorio Le mandamos un saludo Vámonos Con mucho cariño para la banda 315 de Samba Chamangos de Santana 717 de Samba Conchoa el Cuco Sanción del Pote 5 Sí señor Dragones César y Tiger Toda la fama de la hueva Le mandamos un saludo para Miriam Beto y Abby Charly Panchito de San Antonio Le mandamos un saludo especial Vámonos Con mucho cariño para La guerra solidaria en este lindo programa El cuicho Yosbecki Buria Julio Y Fuey Yorga El yo que mi canal es Morsa Santa Gona Tascadita la Bella Muy bella Dice Vamos a comenzar en este lindo programa Señor Memolín Rífate la de gavioto para la banda Samantha Sor Campeche Le mandamos un saludo especial Dice Y toda la gran familia Con mucho cariño para mi carnal Todo estará de huevos Gracias Ese pinche El mechamaco La timpaya El chaco Y toda la parra Vida Conmejo Mil cepitos Dice Vámonos Hoy le mandamos un saludo especial Para El DSM 18 El oso Gabo El pimpi Hola Y todos los que faltaron el día de hoy Con mucho cariño para La banda del cochono El famoso perico Hoy mañana y siempre Memo Mis y toda la gran familia Dice Al ritmo de los barrios Se ve Estamos en vivo Vamos en ese amigo Mi canal Mi canal El famoso Pokémon Y sacas casadas de Calera Le mandamos un saludo El Samo presenta ya El oso Mi compañero Los Judas Le mandamos un saludo Los hijos de Caro Quintero El chino Y el guasón Y el tema Y el chavo Y el chavo Y el guasón Y el San Pedro Del monte En la escala La bella El ponchipilla Lulice Y el pequeño César Donde la banda De San Isidro Vendero Vámonos Ahí está mi banda De Mamonco Le mandamos un saludo Vamos a iniciar Candela para Con los niños pobres De la Loma del Sur De todos Esposa Y a la pequeña Oliver Y el negro Fernández Echocor En la banda De Loma Sur Con mucho cariño Díselo A nos acompañan Son Patrick Miller El Luqui Bienchines El Luqui El Crucito Y el Sordo Llanita El Pequeño Ancelito Roger Caballeros Trece ya A la cárcel Cuarenta Con mucho cariño El Tigre Nava Peluta El Quequilo El Gavino Y el Llovas San Matías O Coyotla Pecerde Soy Y levantamos Un saludo Dice ánimo Que nada mejore Gracias compadre Ese pinche Ando chamaco En la tifania El Chango Y sabe la perra Vida ¿Con quién señor? ¿Me va bien? Ya llegaron Ya están aquí Con mucho cariño Presentes El maldito Ojo Y su amor Nati de Zavaleta Con mucho cariño Para el sonido ¿Qué? Sonido Comalita Y calamardo Zavaleta Zavaleta Del Monte Tlaxcala La Bella ¿Qué le mandamos Un saludo especial ¿Para qué? Somos como el chiqui Todo lo más canarias Nos traga Canalitos locos Los niños malotes Nadie nos apantalla El primo Ferraz El guasac El chucky Cigarra Cororo El cabazaje Con mucho cariño El chino Casi Casillas Hijas El ancho Travicio Diablo Méndez Toda la familia Mexicana Y sugar De Matamoros Sí señor ¡Ále va! Con mucho cariño Para Super Insomor Mari Lulita Matitos Max Se ve con mi momi Cepito Sienta la boca El oso Mi companche El oso Una vez más Los saludamos El cebollita Concha De Zacateco Sí señor Y tú con los hijos De Caro Quintero San Pablito Del Monte Presente soy Con mucho cariño ¿Para quién? Para la gente El SM18 Donde la banda San Matías Toda la gran familia Mexicana El churros Amor Yesi Todos inalcanzables De la sombra El cabezazo Y el chete Presente soy Orejas Matos Gaster El chiquis angelitos Lucen ya de hoy Ahí Vamos a iniciar Amores Para la banda De Tejo Toda la banda Presente soy Insomor Ney Le mandamos un saludo Para DxR TV Papá TV Todas las cámaras Que están con nosotros Un saludo Dice El pequeño Arturo Compania 97 Siempre el apoyo Miren cuando Nos hacemos Lo hacemos De corazón Todos los escoleras De balcones Este fue el famoso Chambi El Chambi Morri Chaparrito El Zimmer Hoy comemos Bicepito La sombra Rima 57 La sombra De corazón De corazón De corazón El día de hoy El suco Y la tía Chacala Dale que se va Para toda la banda De los malditos infernales Ese maldito Hernando Enano le mandamos Un saludo Otra vez Los actores de corazón De corazón De corazón Le mandamos Un saludo Gracias La versión Que me verás En juicio San Martín De Xoluca En Puebla Produciones Mjona C Internacionales Señoras gemelas La organización Divina Presente Soy Mariquén Se va Todos los nunca Me verás En juicio Mis amadientes Melucas Siempre me hemos Vici El Borinque Mi compacha El Borinque Para sonidos Fantasma De patas De casas Mendo De Tepito Gracias Don César Una vez más Le mandamos Un saludo Ahí Presente Los investigadores SM18 El terrorista Presente Soy Se va Que bonita canción Señoras y señores El día de hoy Al compas De Memo Big Sepito Seguimos adelante En esta programación Especial Usted se divierta